de la Fiscalía General de la República desmantela inmueble que operaba de manera ilegal señal de TV por cable. La delegación de la Fiscalía General de la República en Chiapas dio a conocer que elementos de la Agencia de Investigación Criminal dieron cumplimiento a una orden de cateo que permitió el desmantelamiento de un inmueble que operaba con el robo y comercialización ilegal de señal de televisión por cable. Durante las acciones desarrolladas en un inmueble sin número, ubicado en la colonia Francisco Sarabia del municipio de Soyaló, también participaron efectivos de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional. En el lugar se llevó a cabo el aseguramiento de tres antenas, retransmisoras, moduladores, combinadores, decodificadores, receptores de antenas satelitales, transformadores y controles de diversas marcas. Estas acciones forman parte de la integración de la carpeta de investigación por el hecho que la ley señala como delito previsto y sancionado en los artículos ciento cuarenta y nueve y ciento cincuenta de la ley general de bienes nacionales. Cabe destacar que estos aparatos permitían el uso y explotación del espectro radioelectrónico para poder recibir señal de televisión por cable sin el permiso correspondiente. Los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público Federal, quien continúa con las investigaciones para localizar a los probables responsables de este ilícito.